Hola amigos de Aventuras, nos encontramos en esta ocasión en el municipio de Puente Nacional para darle a conocer algunos atractivos que usted puede venir a disfrutar a este municipio y vamos a tener una premicia que tenemos en este lugar muy cercano a Puente Nacional, a la cabecera municipal. Usted va a ver dónde nos encontramos, así que no le cambie, estamos aquí en De Aventura. Puente Nacional es la cabecera del municipio homónimo. El municipio limita con los de Actopan, La Antigua, Paso de Ovejas, Úrsulo Galván y el puerto de Veracruz. Este municipio nació por decreto el 25 de octubre de 1892 en el que se ordena que la cabecera municipal se debía establecer en el crucero. Se dice que los poderes estuvieron en diferentes congregaciones y aunque el palacio municipal ostenta la fecha de 1911 no es sino por decreto del año de 1938 cuando ya se asienta definitivamente en Puente Nacional. Pero como he escuchado de la arquitectura de la comunidad del crucero y que en el pasado fue la cabecera municipal, vamos para conocer lo que queda de su antigua arquitectura vernácula. Dentro del municipio de Puente Nacional hay una comunidad conocida como el crucero donde usted puede venir a admirar algunas casas que tienen la arquitectura vernácula. Así que si usted está interesado en conocer un poco de este tipo de arquitectura, pues en este lugar puede encontrar varias casas aún que se conservan intactas a pesar de los años. La arquitectura vernácula es aquella que alude a la tradicional o popular vinculada a las características sociales y culturales de la comunidad que lo habita. Es una respuesta lógica a las condiciones del ámbito natural y congruente a los recursos financieros disponibles de las comunidades. Amigos de Aventuras nos encontramos en la comunidad del crucero aquí con la directora de turismo quien nos va a platicar un poco acerca de este lugar. ¿Qué es lo que la gente puede venir a ver aquí donde nos encontramos en el crucero? Bueno, pues el crucero es una localidad del municipio de Puente Nacional muy colorida, como lo pueden ver. Hay muchas casas que aún conservan la arquitectura de épocas atrás. Entonces la verdad hay muchas personas que vienen a visitarlo por lo mismo porque les llama la atención. Las paredes gruesas, los techos altos, las vigas de madera en el techo, los porches, igual algunas manejan todavía la doquín para mantener fresca la casa. Entonces en algún momento el crucero fue la cabecera municipal del municipio de Puente Nacional. Entonces pues la verdad es un lugar con mucha historia. Sí, bueno, se dice que la arquitectura que se mantiene de estas casas como la que estamos es, se le llama vernácula, la verdad. Y la gente que es admiradora de este tipo de arquitectura, pues puede venir a este lugar. Son varias las casas que aún conservan esta original arquitectura. También destaca la pequeña iglesia dedicada al sagrado corazón de Jesús, que está siendo remodelada en su interior. Por eso solo le mostramos la fachada. Pero le celebran una fiesta patronal en el mes de junio. Pero además también tienes una fiesta patronal, ¿no? Así es, el sagrado corazón de Jesús es lo que se celebra aquí y la verdad se pone muy bonito. La mayoría de las casas los reciben con comida principalmente, música. Pues es que depende mucho, diferentes casas, pero pues en todo el estado de Veracruz el molecito no puede faltar, los tamalitos. Entonces pues la verdad se come muy rico aquí en el crucero y pues también hay pues música, diversión para todos, una feria y en ocasiones también vienen los danzantes. Es una comunidad pequeña, pero sí vale la pena visitar, sobre todo en su fiesta. No le dan ganas de venir, a mí con lo que me dijo del molito, de los tamales, ya me dan ganas de regresar otra vez aquí a Puente Nacional y sobre todo a esta comunidad que se llama el crucero. Así que váyalo agendando, creo que es en junio, ¿verdad? En junio es la fiesta patronal, varía, pero me parece que el tercer domingo de junio. Y pues también aquí es muy tradicional, por ejemplo, la flor de isote para los guisados. Sí, entonces la verdad hay mucha comida típica aquí en el crucero con el buen sazón de las puenteñas. Sí, así que hay que venir, señores, no le cambie, seguimos aquí en Deventura, pero agende venir aquí al crucero de Puente Nacional en junio para su festividad y comer muy bien. El municipio es atravesado por el río Los Pescados, antes llamado Huitzilapan, y sus afluentes como el Santa María, el cual también es tributario del río La Antigua. El territorio comprendido por el actual municipio tuvo gran importancia durante los siglos XVIII y XIX, ya que por él pasaba el camino real que comunicaba a la ciudad y puerto de Veracruz con la Ciudad de México. El trazo de esta vía de comunicación fue retomada por carreteras posteriores y mantiene un intenso tránsito. También es digno de reconocerse la Atalaya de la Concepción, fortificación militar construida para defender el paso del Puente del Rey. Esta posición estratégica, ubicada en lo alto de una elevación topográfica contigua al río de la Antigua, fue construida por el brigadier venezolano Fernando Millares y Mancebo, en acato a las órdenes de la corona española para garantizar el tránsito por el camino real. Pero en tiempos de la guerra de independencia, fue tomada temporalmente por el héroe insurgente Guadalupe Victoria. Los restos de estas construcciones fueron restaurados entre 2002 y 2003 por investigadores de la Universidad Veracruzana. Veracruz ha sido muy importante en la historia del país desde la conquista como puerta de entrada y sin lugar a dudas en tiempos de la guerra de independencia. De esa guerra quedaron vestigios que por muchos años estuvieron olvidados y abandonados. Precisamente uno de ellos es el fuerte llamado la Atalaya de la Concepción. En el promontorio que es conocido como la Atalaya de la Concepción, está a un lado, a un costado del Puente del Rey, que es famoso por su importancia histórica dentro del estado de Veracruz. El nombre de la Atalaya de la Concepción se le da porque la mandó a construir el brigadier venezolano Fernando Millérez y Mancebo. La mandó a construir un 8 de diciembre de 1815, día dedicado a la Virgen de la Inmaculada de Concepción dentro del calendario católico. Nos adentramos en el campo e iniciamos el ascenso por unas rústicas escaleras. Unos minutos más de caminata y se vislumbra los sólidos vestigios de lo que fuera el fuerte militar, donde se presume podían acuartelarse hasta 400 efectivos. Estando dentro del fuerte se aprecian algunas figuras decapitadas de combatientes y de cañones, ya que años atrás se recreaba una batalla. Esta fortificación se hizo por órdenes de la corona española para resguardar el paso en el Puente del Rey, el cual desde aquí se ve perfectamente. ¿Y más o menos hasta qué fecha es que estuvo aquí ocupada? Pues marcan varias ocupaciones. La más importante fue de 1815 a 1817. Pues iban meneando dependiendo de las posiciones que iban tomando los ejércitos. Estando en este lugar, empiezo a recordar algo de la historia e imaginando a los generales Guadalupe Victoria y a Nicolás Bravo, dando órdenes entre los estruendos de la artillería y los cañones. En medio del fragor de la batalla y repeliendo el fuego enemigo durante la guerra de independencia. Para el 8 de diciembre de 1815, el general venezolano Millares y Mancebo ganó la batalla a los insurgentes. Esta fortaleza fue muy importante porque cuando el brigadier toma posesión y logra sacar de la posesión del puente a Nicolás Bravo y a Guadalupe Victoria, fue pieza clave para el control del puente. Pues tuvieron ventajas sobre las causas insurgentes de la lucha por la independencia de México. También desde esta estratégica posición, se tenía control visual de la hacienda Paso de Varas, otra posesión más del 11 veces presidente de México, Antonio López de Santa Ana. Después de estar ahí, bajamos hasta el Puente del Rey, que es una magna construcción que permite salvar el río La Antigua. Fue construida en la primera década del siglo XIX por los hermanos José y Manuel Rincón, como parte del plan del mejoramiento del Camino Real, elaborado a principios del siglo XIX por el ingeniero Diego García. Se dice que el puente fue diseñado por el célebre arquitecto Manuel Tolzá. Un puente que se construyó entre 1803 y 1813 y que vino a unir las intendencias de Veracruz y de Jalapa. Se encuentra prácticamente a medio camino, diríamos, entre las dos grandes poblaciones de Veracruz y la ciudad de Jalapa. Y históricamente sirvió para el paso de mercancías y de productos que se llevaban tanto al centro de la República como lo que salía para la nueva España. Esta obra monumental fue pintada en la primera mitad del siglo XIX por artistas de la talla de Mauricio Rugendas, alemán, o el varón de Courcy. Su espectacularidad llamó la atención de escritores renombrados como la Marquesa Calderón de la Barca y William Bullock. Podríamos decir que la admiración de Propios y Extraños es la belleza de su arquitectura construida con los planos del afamado arquitecto Manuel Tolzá. Y bueno, viene siendo actualmente visitado por Propios y Extraños y causa gran admiración por su belleza arquitectónica. También en la cabecera municipal se localiza un sitio prehispánico parcialmente explorado por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y cuyo auge puede fecharse entre los años 300 a.C. y 600 d.C. Amigos de Ventura, seguimos aquí en Puenta Nacional conociendo algunos recovecos. Aquí lo que ven atrás se ven cañales, pero en realidad hay ciertos vestigios arqueológicos que aquí el arqueólogo Eder nos va a explicar un poquito acerca de ellos. Sí, efectivamente aquí en lo que es la parte de las parcelas de Diconza, contamos con un sitio arqueológico registrado por la Universidad Veracruzana, en el cual en dos temporadas de campo, en el 2001 y 2002, se hicieron excavaciones, se hicieron prospecciones para tratar de llenar un vacío que había por la cultura remojada desde el centro del Golfo de México. Y efectivamente gracias a esas dataciones, a esas figurillas que lograron sacarse de este sitio, es que se logró llenar ese vacío cultural que había para esta zona de Veracruz. Aquí la cultura que floreció fue las remojadas y este sitio arqueológico está registrado en el Clásico y Clásico Tardío. Oye, a ver, acabas de mencionar esa cultura de las remojadas, la he escuchado también por allá por Orizaba. ¿Cuál es la diferencia entre los Totonacas y lo de las remojadas o por qué se le dice a las remojadas? Las remojadas es, más bien es un distintivo cultural a partir de unas figurillas que se le denominan dioses naribudos. Ese es el rasgo distintivo de la cultura de las remojadas. Así como en el norte son las caritas sonrientes, aquí en el centro del Golfo con la cultura remojada serían los dioses naribudos. Lo hemos estado viendo en nuestro recorrido que hemos hecho aquí en Puente Nacional, pues usted puede venir a conocer, ya lo dije hace rato, no solamente de la historia de este lugar, sino de la historia del país. Así que venga, no se va a arrepentir. La ex hacienda Paso de Vara se encuentra ubicada en la cabecera en el municipio de Puente Nacional a una distancia aproximada de unos 820 metros. Los edificios sobrevivientes del casco fueron edificados en el siglo XIX. El casco de la hacienda comienza a aparecer en los planos mexicanos a partir de 1820 y en algún momento entre 1833 y 1837 es comprada por el presidente Antonio López de Santa Ana. Esta construcción del siglo XIX formaba parte del sistema de defensa para resguardar la ruta que originalmente siguió el camino real entre Veracruz y Ciudad de México. Y bueno, pues aquí fue un campo militar que obviamente para el tiempo en que él, 11 veces presidente de nuestra patria, pues dominó la estructura política, bueno pues significó de su mayor importancia. Desde el frente se puede ver la magnitud de lo que fue antaño este lugar. En el frontis del edificio principal, nuestro lábaro patrio ondea en su mástil. Parece ser aún el mudo testigo de las batallas que ahí se efectuaron y con las huellas propias de su historia. Recorro este sitio y encuentro unas troneras para los artilleros, lugar desde donde se defendía este sitio. Bueno, ya estando en la ex hacienda Paso de Varas del expresidente Antonio López Santana, encontramos aún aquí las huellas de batallas. Estos son orificios hechos por balas, son lo que podemos encontrar todavía en este lugar. Aquí de este lado todo esto. Y del lado de enfrente también se puede escorrer la cámara. Allá aquello que se ve también son impactos de balas que desde aquí se logran ver. Y bueno, les vamos a ir presentando detalles de lo que fue este lugar y que históricamente tiene mucho valor. Bueno, sin duda fue ocupado a través de las intervenciones francesas y norteamericanas. En su momento las mismas tropas extranjeras pasaron a hacer guarnición a este lugar que era campo militar. Hay documentos en el archivo general de la nación que cuentan de campo militar puente nacional. Es de que imaginemos, ahí vemos unas almejas que ahí se parapetaban los soldados pues para defender el sitio, porque el camino también pasaba por esta parte de atrás de la hacienda. El lugar era muy grande como defensa y con un amplio rango de visibilidad, tanto del camino que conduce a Cejalapa como del río de los pescados. Hay quien nos dice que si el general Antonio López Santana hubiese tomado para la intervención de la batalla de Cerro Gordo, aquí Puente Nacional se hubiese ganado aquí la batalla y no en Cerro Gordo, sin menospreciar el sitio tan importante que juega Cerro Gordo. A pocos pasos entre sus viejas paredes llegó a lo que fuera la intendencia con sus recámaras principales que ya han sido restauradas. Al recorrer sitios como este, la imaginación empieza a volar, pensando cómo pudieron haber sido las batallas en la lucha por construir un país como el que ahora tenemos. Creemos que este espacio para el turista, para el que busca afanoso la historia de nuestra patria, aún con lo controvertido de la vida del general Antonio López Santana, un jalapeño nacido en estas tierras de Veracruz, pues significa venir a recrearse, venir a rememorar esas luchas por buscar la independencia de nuestra patria. El casco de la hacienda en el siglo XXI forma un conjunto arquitectónico con avanzado estado de destrucción y deterioro. Apenas permite apreciar vestigios que ayuden a determinar el estilo arquitectónico presente en su mejor momento. Antes de 1847 podría haber tenido elementos del estilo neoclásico, propios de la época y muy presentes en la región. Pero mucho antes de venir aquí, Eder me habló de una cueva con vestigios de pinturas rupestres. Y eso me emocionó demasiado. Le pedí que nos guiara hasta donde se encuentran, así que emprendimos el camino a través de Zacatales y cruzando unos arroyuelos. Por el campo de Puente Nacional, hasta que llegamos al sitio. Esto que está atrás de mí es unos vestigios rupestres, unas pinturas rupestres que se encuentran en la comunidad de Mata de Zarza. Y hemos venido a visitarlas. Les quiero decir que no han sido estudiadas. Es como una primicia para la televisión lo que vamos a presentar hoy. Así que, pues para nosotros es un orgullo, como siempre lo he dicho en el programa de aventura, la historia, la arqueología es importante. Y en este caso, pues, tenemos que ser hasta pala en teología, porque es muchos años antes de nuestra historia. Es un abrigo rocoso bastante grande y dividido en dos partes. A la parte alta no pudimos acceder, ya que era demasiado peligroso tratar de escalar sin el equipo adecuado. En las pinturas rupestres del Paleolítico se simbolizan animales y líneas. En el Neolítico se representan animales, seres humanos, figuras, símbolos y el medio ambiente y manos. Representando además el comportamiento habitual de las colectividades y su interacción con las criaturas del entorno y sus deidades. Contamos aquí con una cueva de lo que es el arte prehistórico de México, lo que es una cultura meramente magnífica para lo que es todo el país y todo el mundo. Podemos ver varias representaciones en negativo de unas manos en color amarillo, en color rojo. Podemos ver en la bóveda de arriba de la oquedad, podemos ver la representación de un sol, una luna y podemos ver también en la parte ya casi alcantil otra mano al negativo de color rojo. La verdad no ha habido investigaciones arqueológicas aquí en el lugar. Una debido a que está un poco escondido y segunda pues porque no está abierto al público. Nos costó un poquito de trabajo acceder, pero es bueno también dar a conocer a la gente de Puente Nacional con qué patrimonio cultural cuentan en alguna de sus comunidades. Ahí pudimos observar unas manos en negativo de color amarillo, así como muchas manchas rojas, marcando tal vez un mapa con montañas o quizás otros asentamientos humanos. Así también en amarillo algo parecido a un caracol o un remolino. En la parte alta se podría decir una cobacha, logramos distinguir en color rojo y amarillo la figura del sol y a poca distancia en rojo la luna en cuarto menguante, rodeada quizás de estrellas o alguna otra señal que dejaron plasmada. Así como sobre el sol, la figura de un animal canino en color blanco. Una pintura rupestre es un dibujo o boceto que existe en algunas rocas, cavernas y cuevas, especialmente los prehistóricos. O mejor dicho, solo los prehistóricos. El término rupestre deriva del latín rupestris y este de rupes roca. En un sentido estricto, rupestre haría referencia a actividad humana sobre las paredes de cavernas, covachas, abrigos rocosos e incluso farallones. También una roca sobresaliente en la altura al parecer con petroglifos, pero no logramos verla bien. Los amigos de aventura nos encontramos con la directora de turismo municipal de Puente Nacional, Daniela Nayen, quien nos va a hablar un poco acerca de los atractivos que hay en este lugar. Y pues la verdad nos sentimos muy orgullosos de tener este espacio tan rico, igual de naturaleza, como el día de hoy nos encontramos en esta cueva magnífica. Y pues claro, sin olvidar la calidez de la gente puenteña, que siempre recibe a todos sus turistas con mucho gusto y con mucha alegría de que nos visiten. Somos un municipio muy pequeño, pero sin duda muy rico en cultura. Oye, y hablando de que venga la gente, la calidez de la gente, este lugar sabemos no está abierto al público, pero tampoco está prohibido que vengan. Yo creo que la gente para que venga se comunique con ustedes, ahí a turismo, cómo se pueden contactar para que incluso ustedes los guíen y puedan aquí tener los cuidados necesarios. Primero, por seguridad de la propia gente y por seguridad de este lugar. Así es, es importante que las personas aprendamos y nos eduquemos a mantener los espacios públicos y los espacios culturales pues en buenas condiciones. Y pues la verdad, con muchísimo gusto podemos recibir a todos en la oficina municipal de turismo en el Ayuntamiento de Puente Nacional o al teléfono 296-105-4521. Igualmente contamos con una página de turismo municipal que se llama Turismo Puente Nacional de Facebook y de Instagram. Perfecto, bueno, pues usted ya lo ha escuchado de propia voz de la directora de turismo, entonces se puede contactar con ellos y no solamente para que vengan a este lugar, sino también como ella dice, a la atalaya de la Concepción, al Puente del Rey, que son lugares que lo va a ver, lo va a ver porque ya fuimos ahí y verdaderamente vale la pena porque uno se remonta a la historia de México, de la independencia, como dijiste, y también de algunas intervenciones francesas. Estamos unos minutos ahí disfrutando de esta tranquilidad y de lo sobresaliente que es estas pinturas. Pues amigos, ustedes no lo creerán, saliendo de la cueva, acabamos de oír que algo muy pesado acaba de caer ahí, no había absolutamente nada que se pudiera caer. Y aquí está Eder conmigo que también lo escuchó, ¿eh, Eder? Sí, sí, nos están espantando los chaneques, los guardianes de la cueva. ¿Sabes lo que se cuenta de las cuevas, no? Que son custodiadas por chaneques o duendes en otros lugares, les llaman duendes, pero bueno, lo acabamos de vivir ahorita. Regresamos a la cabecera municipal para terminar el recorrido y tomar un descanso y relajarnos. Y ahí visitamos el balneario del Hotel Puente del Rey. Si también se quieren despejar un fin de semana de la rutina, del trabajo, pues los invitamos también a que conozcan el Hotel Puente Nacional. Es un hotel particular, pero la verdad tiene mucho atractivo turístico. Prácticamente siempre digo hay que despejarnos porque pues no cuenta con red celular, solamente internet, entonces pues ahí te desconectas totalmente, disfrutas de un día de alberca con la familia y pues se desestresan un rato. Y después de andar recorriendo todos los atractivos que tiene aquí Puente Nacional, pues precisamente muy pegadito al puente, el puente está ahí enfrentito, usted puede venir a relajarse a estas albercas aquí al hotel que se llama precisamente Puente del Rey. Aquí puede nadar, el chapoteadero, incluso escalar ahí una pared de rocas, si le gusta el rapel, hacer ese tipo de cosas escaladas. Entonces se puede venir a relajar aquí, echarse un coctelito, como vimos con algunas gentes que están allá atrás, ya muy tranquilos. Usted puede venir y aquí se la pasa de lujo. Hemos llegado al final de esta aventura aquí en el municipio de Puente Nacional, donde hemos conocido no solamente parte de la historia de este lugar, sino también del país, así como hemos conocido sus atractivos naturales y su arquitectura en este lugar conocido como el crucero. Lo esperamos la próxima semana en su programa de aventura.